Cuanto torrente de la tarde es el torrente de gallina al lamento Como has crecido Alguien castillo, hermano Por ahí me le llevo un saludo a Poblita Cuando la vean En el torrente de gallina al lamento Estamos en el domingo de Calabal En el todo de Neidacá En la mina de la loma de la pintada fiesta De Edisquina y Tenorio esta noche El festival bailable con el hijo de la cumbia pinta penal La salida es buena para escuchar el canto Del negro de la chorrera en la crua Frente izquierdo Décimas Y ya con Dios en vivo El Mundo TV Gracias, Robertito ¡Au, guitarra! ¡Ay, yo me cuida! ¡Muíralo! ¡Vamos, mía! No, 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 no Así tampoco Este es el peor torero Cantor bilingüe El torero del flow Oiga la guitarra bella Mañana me voy con ella Guitarrita de mi vida Sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te quiero Pedacito de mi alma Esa muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Solo con su sonrisa cautivó Mi corazón Sé muy bien que la vida Siempre hay que pagar un precio Yo te dejo la mía Solo a cambio de tu cuerpo Esa muchacha bonita Esa muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Cautivó mi corazón Sé muy bien que la vida Siempre hay que pagar un precio Yo te dejo la mía Solo a cambio de tu peso Sentimiento Que yo me vivía Un afligido señor Un afligido señor Se metió en una cantina Y se sentó en una esquina Al frente del mostrador Pidió Trago de licor Y varias gotas le echó Mirándolo se quedó Sorprendido Sorprendido Por un rato Y de pronto Un vallenato En la roscola Sonó Ay Cuidado con la vaina Esto es peligroso Esto es igual que el otro Que dispara para atrás ¿Qué pasa, amigo? 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 ? ¿Qué pasa, amigo? 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 cantinero? ¿Qué pasa, amigo? 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 La partida con la mitad ¡Nyufla! ¡Ay, ay, gitarra, gitarra! ¡Ay, ay, ay, mi vida se fue con ella! ¡Para la viento, vaya rico! ¡Se ha formado una pelea! ¡Para la viento, vaya rico! ¡Se ha formado una pelea! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que nada pasó! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que nada pasó! ¡Ay, papita! ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! De metro el dragón de ron, me voltea hacia el culano, desplechándome a sus manos, la calor de su traición, pariente soy un varón, me decía mientras lloraba, el poquete no lo explicaba, que su esposa se había ido, dejándolo confundido, cuándo más bien la trataba. Pa' semanas de venta la llevo a destina que conociera, tía borrera, dime que te llora, dime guerrera, se ve el horizonte, hasta que embeleza, a playa venao, a playa venao, lindos paisajes por naturaleza. ¡Gente de frúa! ¡Gente de frío, gran gallin단! El pamo Emma Lipton, chama de frío de amarga de la madre. El florero cantor de fiesta de carnavales. Todo faila que él domina de la floma de la pintada al escuchar el marco delante de argó hittermos y Mar塚 Castillo, 오늘도 José Quirosa, Freddy Quirismo, de Sivas y la producción en vivo 28 de diciembre Caracucho de los Pozos Están en sintonía Allá va el corte El rechuga 28 de diciembre Caracucho de los Pozos Provincia de Herrera Está despierta En cadera Hay de todo por allá Festival Bailable ¿Cómo no? Y viene la gente El rechuga ¡Gracias! 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 Así suenan las guitarras Demarcial Castillo Y el maestro José Quiraza Un domingo de carnaval En las minas de las Lomas de la Vildad Esta noche El hijo de la cumbia Vito Benal Con las señales vivos A través de décimas Sillas cordiales Y frena izquierda ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pasar mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!